¿Te has imaginado alguna vez cómo sería enfrentarse cara a cara con el peligro más temido de México? Imagínate estar en medio de una reunión, rodeado de cámaras y periodistas, y que de pronto te llega la noticia de que los sicarios se están moviendo cerca, acechando, listos para tomar acción. Pues esto es algo que en más de una ocasión ha vivido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de su carrera política, Han no ha tenido que lidiar con situaciones bastante delicadas, donde la sombra del crimen organizado ha estado más cerca de lo que muchos creen. No estamos hablando de películas o de historias sacadas de la ficción, estamos hablando de la realidad cruda que vive el país y que ha puesto en jaque no solo al presidente, sino también a su equipo de trabajo y a miles de ciudadanos. Hoy vamos a explorar esos momentos en los que el presidente se vio cara a cara, aunque sea de forma indirecta, con la realidad del narcotráfico, y como esto ha marcado su administración. Desde el principio de su mandato, AMLO dejó claro que su estrategia de seguridad iba a ser diferente a la de sus predecesores. Su famoso lema de abrazos, no balazos generó opiniones divididas. Algunos lo vieron como un intento por buscar la paz sin más violencia, otros lo consideraron una política ingenua frente a la brutal realidad que se vive en muchas partes del país. Pero lo cierto es que no se trataba solo de un lema. Detrás de esas palabras había una serie de acciones que, según el presidente, buscaban combatir la raíz del problema y no solo la violencia en sí. Sin embargo, la realidad fue golpeándolo una y otra vez, y los momentos de tensión con los grupos delictivos se hicieron cada vez más visibles. Uno de los episodios más recordados tuvo lugar en octubre de 2019, en lo que se conoció como el Culiacanazo. Ese día, el gobierno federal intentó capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. Lo que parecía ser una operación sorpresiva y bien planificada rápidamente se convirtió en un caos absoluto. Los sicarios reaccionaron con una fuerza y organización que dejó atónitos a todos. Las calles se llenaron de vehículos armados, hombres con rifles de alto poder y un nivel de coordinación que superó cualquier expectativa. Ante esta situación, el gobierno decidió retirar a las fuerzas armadas y liberar a Ovidio Guzmán. La noticia de que el Estado había cedido frente al crimen organizado dio la vuelta al mundo. Para muchos, esto fue un claro mensaje de que el poder de los cárteles había llegado a niveles impensables. Aunque AMLO defendió la decisión argumentando que había sido para evitar un derramamiento de sangre mayor, las críticas no se hicieron esperar. Fue un momento que marcó su administración y mostró lo complicado que es enfrentar a los sicarios en un país donde, en algunas regiones, tienen un control tan fuerte. Otro ejemplo de este tipo de confrontaciones indirectas ocurrió cuando AMLO visitó la región de Badiraguato, Sinaloa, en 2020. Esta zona es conocida por ser la cuna del narcotráfico en México y el presidente decidió hacer una gira por ahí como parte de su recorrido por el país. Durante esta visita, una imagen se volvió viral, AMLO saludando a la madre de El Chapo Guzmán. Muchos se preguntaron cómo era posible que el presidente de México se tomara el tiempo de saludar a la madre de uno de los narcotraficantes más conocidos del mundo, y la polémica estalló. Para algunos, este gesto fue visto como una muestra de respeto hacia una persona mayor, para otros, fue una señal de que el gobierno tenía una relación más cercana de lo que aparentaba con el crimen organizado. En cualquier caso, la imagen recorrió el mundo y quedó grabada como uno de los momentos más controversiales de su administración. Más allá de los gestos y los encuentros, AMLO también ha tenido que lidiar con la presión constante de la inseguridad en estados como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. En estos lugares, los cárteles de la droga no solo controlan rutas de narcotráfico, sino que han creado estructuras paralelas de poder que desafían al gobierno. En 2021, por ejemplo, se dio a conocer que en Michoacán, miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, habían instalado retenes en carreteras, donde paraban a los conductores y les advertían sobre no entrar en sus territorios. En otras palabras, había regiones enteras donde el gobierno federal no tenía control y el crimen organizado dictaba las reglas. Durante una de sus giras por Michoacán, el convoy del presidente fue interceptado por un grupo de manifestantes que pedían la intervención del gobierno para frenar la violencia. Mientras que en otras partes del estado se reportaban enfrentamientos entre el ejército y los sicarios. Aunque no hubo un enfrentamiento directo con AMLO, la tensión estaba presente, y la situación mostraba lo complejo que es combatir a estos grupos. Otro momento que generó bastante ruido fue cuando AMLO tuvo que enfrentarse a la decisión de liberar a varios líderes del narcotráfico como parte de su estrategia de pacificación. Un caso fue el de Caro Quintero, a quien se le dio libertad por un fallo judicial, aunque luego fue recapturado. Aunque estas decisiones fueron justificadas con argumentos legales, muchos las vieron como una señal de que el gobierno estaba cediendo ante el narcotráfico, o peor aún, que había ciertos acuerdos entre las autoridades y los cárteles. Cada vez que se liberaba a alguien de este perfil, las críticas arreciaban, y el presidente tenía que salir a defender su postura, asegurando que todo se hacía conforme a la ley. Sin embargo, las sospechas seguían en el aire. Y hablando de sospechas, uno de los episodios más incómodos para la administración de AMLO tuvo que ver con la familia del presidente. En el año 2022, hubo reportes de que su hermano Pío López Obrador había sido grabado recibiendo dinero en efectivo, supuestamente para apoyar campañas políticas. Aunque el presidente negó cualquier relación con actividades ilícitas. El hecho de que alguien tan cercano a él estuviera envuelto en una polémica de este tipo solo sirvió para alimentar las teorías sobre posibles nexos con grupos que operan fuera de la ley. AMLO siempre ha defendido que su lucha contra la corrupción es genuina, pero incidentes como estos no han ayudado a calmar las dudas y rumores. En términos de operativos de seguridad, otro momento clave fue cuando se implementó el despliegue de la Guardia Nacional. AMLO la presentó como una fuerza civil que vendría a sustituir la presencia militar en las calles, buscando así reducir la violencia. Sin embargo, en la práctica, la Guardia Nacional ha terminado siendo una extensión del ejército, y en muchas regiones, la violencia no ha disminuido. Uno de los eventos más dramáticos se dio en Aguililla, Michoacán, una localidad que se había convertido en un campo de batalla entre el CJNG y otros grupos. Durante un operativo, la Guardia Nacional se vio rodeada por sicarios que usaban tácticas de guerrilla, y las imágenes de vehículos incendiados y tiroteos en plena luz del día dejaron claro que, a pesar de la presencia del gobierno, el control seguía en manos de los grupos criminales. En resumen, a lo largo de su mandato, AMLO ha tenido que enfrentar una realidad que no se puede esconder. La influencia del narcotráfico en México es profunda y compleja. Aunque su estrategia ha sido criticada, y en muchos casos ha habido momentos que parecen indicar que el gobierno ha tenido que ceder ante el poder de los sicarios. El presidente ha mantenido que la única forma de lograr la paz es atacando las causas que generan la violencia, y no solo a los grupos que la perpetúan. El presidente ha mantenido que la violencia, y no solo a los grupos criminales. El presidente ha mantenido que la violencia, y no solo a los grupos criminales. La violencia ha mantenido que la violencia, y no solo a los grupos criminales.